Hemos salido de Torrejón con la batería al 80% y hemos hecho un recorrido hasta Alcalá de Henares. En total llevamos consumido un 5% de batería y hemos conducido 18,4 kilómetros con un consumo de 21,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Como veis, la temperatura exterior es de 11 grados. Hace un día, no sé si se llega a apreciar, pero está lluvioso. Y hemos venido en todo momento con la calefacción puesta a 21 grados. Y llegamos a Madrid. Llevamos recorridos en total 50,8 kilómetros con sumo medio 21,6 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Nos sobra un 67% de batería. Y parece que la lluvia hoy nos acompaña. Y llegamos a Torrejón de Ardoz. Hemos conducido en la jornada de hoy 75,8 kilómetros con sumo medio 20,2 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Y hemos gastado un 19% de batería. Temperatura exterior 10 grados. Y hemos circulado en todo momento con la calefacción puesta. En este recorrido de trayectos interurbanos entre municipios de Madrid, hemos gastado un 19% de batería para completar 75,8 kilómetros. Esto quiere decir que tendríamos una autonomía de 391 kilómetros. Y el coste de uso sería, con nuestra tarifa de luz en casa, de 1,95 euros. Y el coste de uso sería, con nuestra tarifa de luz en casa, de 1,95 euros.